Hola, hoy os voy a explicar el tema 6, el tema 6 que es otro de los métodos que utilizamos en neurorehabilitación en el tratamiento de personas adultas con daño cerebral. Este método es el que, como os pongo aquí, el concepto neuromotor de Juan Brondo. Juan Brondo, el de origen argentino, comenzaron juntos un método común junto a Castillo Morales y después, por motivos de la vida, pues separaron sus caminos y desarrollaron conceptos de tratamiento diferentes. Nosotros vamos a explicar la parte del concepto neuromotor de Brondo encaminado al tratamiento de pacientes adultos, principalmente por problemas del tracto lofacial. En este caso, en este tema, veremos alguna pincelada del abordaje que realiza este método, este concepto de tratamiento con la disfagia. Vemos que en esta diapositiva donde yo os pongo aquí que el concepto de control neuromotor se basa en el análisis funcional. Busca conocer la funcionalidad para poder intentar llevar al paciente que tiene sus alteraciones y su patología hacia la normalidad en la medida de lo posible, siendo imprescindible el conocimiento de la función normal. Debemos conocer cuál es la función normal, debemos saber la anatomía, debemos analizar la biomecánica, para conocer cómo es el movimiento normal, la función normal, para poder llevar a nuestros pacientes lo más próximos a esa normalidad. Es verdad que hay veces que es complicado acercarse, pero tenemos que llegar lo más posible. Y de las disfunciones del sistema cérvico-cráneo orofacial. Vemos que este sistema se compone de estas partes, la parte cervical, que tenemos que tener presente esa región cervical con su musculatura, con sus articulaciones, con su alineación, que puede estar modificando el patrón de glutorio, por ejemplo. O el cráneo, con todas sus estructuras, con todas sus articulaciones, con todos los músculos que nos encontramos ahí. La parte oral, que nos referimos a la parte de la boca, principalmente. Y la parte facial, que es esa musculatura que está tapizando toda nuestra cara, para darnos la expresividad, por ejemplo, que esos músculos no solamente sirven para la expresividad, la expresión facial, sino también colaboran en los movimientos de la dilución. La función es el común denominador, que va a estar uniendo a las diferentes partes del sistema cérvico-cráneo orofacial, lo que os pongo aquí como SCOF, como una serie de letras, en resumen, de todas esas partes del sistema. Como digo, la función es lo que los une. Cualquier alteración en cualquiera de las partes podrá afectar esa función. Por eso hablamos de un sistema. Cada una de las partes influye en el todo. Debe haber un sistema dinámico, que está integrado por estas partes, que tiene un objetivo bien definido, que es conseguir la función normal, y que esa normalidad, como os decía antes, sea lo más normal posible, valga la redundancia. Los trastornos estructurales y funcionales en cada una de las partes, como os decía, va a alterar el producto final. Por este motivo tenemos que prestar atención a todas las partes del sistema. No podemos decir, bueno, yo solamente trato la parte oral, yo solamente voy a tratar la parte facial, solamente trato el cuello, la región cervical... Cada una de las partes influye en el resultado final. Por eso es importante el trabajo colaborativo, el trabajo compartido entre fisioterapeutas, entre los logopedas, en la terapia ocupacional, porque es importantísimo el trabajo conjunto. No podemos buscar el objetivo final solamente con el trabajo de una de las partes. Debemos hacer un trabajo conjunto. Y no significa que nuestro trabajo sea el único que hay que hacer. Desde el punto de vista de la fisioterapia, nosotros tenemos una labor importante en el trabajo de la disfagia, por ejemplo, o en el trabajo de la parálisis facial, sabiendo que nosotros debemos conocer la musculatura y cómo tratarla, pero la funcionalidad tiene que ir aparejada a otros profesionales, como os he comentado, de la logopedia y de la terapia ocupacional. Debemos trabajar de manera conjunta, no intentando quitarnos hueco, quitarnos espacio unos a otros, sino intentando que el paciente sea el que recibe el buen hacer de cada uno de los profesionales en cada uno de sus parcelas. El sistema cérvico-crán neurofacial está constituido por muchas partes. Sabemos que una de las partes son los huesos. Gran cantidad de huesos nos encontramos en esta región y muchas articulaciones que están uniendo esos huesos con características muy claras y definidas de cada una de ellas. También la parte superior del tracto respiratorio y digestivo, por eso es tan importante en lo que veremos después, viendo unas pinceladas del abordaje que podemos hacer en colaboración con otros profesionales de la disfagia. Por supuesto que el gran papel lo tiene el logopeda, pero hay parte que debemos conocer para poder echar nosotros una mano desde el punto de vista de la fisioterapia. Aquí vemos una imagen, un dibujo que os he hecho del esqueleto, de la parte del cráneo y la parte cervical, donde tenemos un conocimiento muy estrecho de cuál es la estructura para después conocer la función. Como siempre digo a todos mis alumnos de fisioterapia, parece que en ocasiones nos encontramos la fisioterapia, que llegamos a tratar toda la columna cervical, todo el cuerpo, y cuando llegamos a la columna cervical, de ahí nos paramos. Parece que aquí no existe nada. Sí, llegamos a la articulación temporomandibular, que sí la tratamos con frecuencia, pero después hay otras partes de la cara que olvidamos que existen. Creo que lo mismo pasa, pero al revés. Que los profesionales, como los logopedas, hay veces que se centran mucho en el tratamiento de la cara, olvidando lo que hay por debajo. Porque el apoyo que podemos realizar con nuestros pies puede estar modificando totalmente la posición de nuestra cabeza. O la articulación de la palabra puede estar modificada por la postura. Es decir, es una visión que tenemos que complementar entre los profesionales. También tenemos dentro de este sistema un gran complejo de músculos, como veremos ahora después. Un complejo de músculos que van a mover articulaciones a nivel del tracto facial, a nivel del cuello, que van a influir unos en otros. También órganos sensoriales, que sabemos que están recogiendo la sensibilidad de, por ejemplo, las diferentes partes de la cara a través de los nervios encefálicos. Digo nervios encefálicos, no digo pares craneales. Porque el nervio es un nervio, por eso se le dice nervio. Lo que pasa es que ha habido muchos años hasta diciendo pares, que son nervios pares. Realmente todos los nervios son pares. Los espinales también, como también tenemos nervios espinales. Son los dos nervios. Son pares, ciertamente. Pero el nombre correcto es decir nervios. Y en lugar de procedencia. Nervios espinales, porque salen desde la médula espinal. Y tenemos que decir encefálicos, porque salen desde el encéfalo. No salen desde el cráneo. Pasan a través del cráneo. Pero no salen del cráneo. Tenemos entonces nervios encefálicos, que son los que, por ejemplo, nos van a dar la sensibilidad de la cara. Principalmente a través del nervio trigémino, del quinto nervio encefálico. Y nervios espinales, que también recogen parte de la sensibilidad de la cabeza, la parte posterior y la del cuello. Vemos aquí un dibujo, que también os he hecho, de la musculatura facial. Donde vemos una gran cantidad de músculos. No voy a entrar ahora, porque no he cometido de este tema, el repasar o el analizar la anatomía de los músculos de la cara. Haremos otros vídeos donde se explicará con detalle cuál es la musculatura y después cómo se aborda el tratamiento. Pero vemos aquí, a simple vista, un gran conglomerado de músculos, ¿no? El occipito frontal, el orbicular de los ojos o de los párpados, el procero, el superciliar, el transverso porcionalal, el transverso, el orbicular de los labios, etcétera, etcétera. Y todos ellos, los que aparecen aquí, están inervados por el nervio facial, que como bien sabéis, es el séptimo nervio encefalio. En esta imagen lateral, vemos no solamente los músculos pertenecientes a la cara, sino también vemos los músculos relacionados con la masticación. Que, por ejemplo, tenemos el músculo temporal, tenemos el masetero, los triglicéridos que están ahí por aquí atrás, que bien sabemos también que estén inervados por el nervio trigémino, que es el quinto nervio encefálico. Simplemente para que caigamos en cuenta de la cantidad de músculos que nos encontramos y que van a participar en la deglución, que es lo que vamos a ver después, como digo, de manera somera. También vemos otro de los complejos musculares que nos encontramos en el sistema cérvico-cráneo orofacial, que son los músculos del ioides. Aquí estamos viendo otro dibujo que os he hecho, que aquí estaríamos viendo el hueso ioides, por encima estarían los músculos supraioideos, por debajo los infrioideos. No voy a entrar en igual la anatomía de cada uno de ellos, pero en futuros vídeos saldrán las características y cómo abordar algunas maniobras. Hemos dicho que están los nervios encefálicos, que estamos viendo en las principales ramas, las tres ramas principales del nervio trigémino, para recoger la sensibilidad de esa parte de la cara, donde tenemos esas tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular, que siempre se dice que es V1, V2, V3. No, no es V, es un 5, un 5 en número romano. 5, 1, 5, 2, 5, 3. Pero como vemos el 5 parece que decimos V, no es V, es 5 en número romano. Y las funciones del sistema cérvico cráneo orofacial, vemos que son, en primer lugar, la alimentación. La alimentación, que podrá ser la succión en el caso de los lactantes, la masticación, otra de las funciones es la deglución. Es verdad que dentro de estas funciones del sistema cérvico cráneo orofacial, también va a estar la respiración, porque estamos en la parte superior, hemos dicho, del tracto respiratorio y del tracto digestivo. Y también la comunicación, que sería la fonoarticulación, o también la mímica, la acción de los músculos, la acción de los músculos de la expresividad de la cara, que como hemos dicho, están innervados por el nervio facial. También tenemos responsabilidad o función sensorial, tanto en el enderezamiento cefálico, y que esto quiere decir la colocación de nuestra cabeza haciendo un movimiento en contra de gravedad, es decir, un enderezamiento de nuestro cuello. Estamos hablando del sistema cérvico, cérvico cráneo orofacial, por eso es importante la posición, es la posición del cuello, que por ende vamos a tener una buena posición de la cabeza, para poder realizar las diferentes funciones. También, como ahí están dentro de la cabeza, están los órganos sensoriales, tendremos la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Están todos ellos, por lo tanto es una vía de entrada de información muy importante, que tendremos que tener en cuenta. Las principales cadenas musculares que nos encontramos en este sistema cérvico cráneo orofacial es, en primer lugar, los músculos de la anímica, que están innervados todos ellos por el nervio facial. Tenemos también los músculos de la masticación, donde tendremos, principalmente, innervados por el trigémino. Tenemos después el mecanismo, el músculo del mecanismo bucinador, donde intervienen, principalmente, esos tres músculos que lo componen, que son el músculo orbicular de los labios, el músculo bucinador, que da el nombre a la cadena, y el constrictor superior de la faringe. Sabemos que son tres músculos independientes, pero que al compartir origen o inserción, están teniendo una labor que es como si fuera una unidad funcional. Están influyendo el uno en el otro. Realmente es una cadena de músculos que intervienen juntos. También, en cuarto lugar, tenemos los músculos que hemos citado antes y que hemos visto en esta imagen que hemos visto ya. Son los músculos del hueso yoides, donde diferenciamos, por encima, los supra-yoideos y por debajo, los infra-yoideos. En quinto lugar, los músculos de la lengua, donde tendremos varios nervios que están innervando, los faringios, etcétera, y los músculos del velo del paladar. Estos también van a influir en el proceso, por ejemplo, de la deglución o de la articulación de la palabra. En cuanto a los músculos de la mímica, vamos a ver que se suele diferenciar, por causas didácticas para con la comprensión, los músculos que están alrededor de los ojos, alrededor de la nariz y alrededor de la boca. No entraremos ahora en ellos, pero cuando veamos el tratamiento de la parálisis facial, en otro de los temas que explicaremos, pues veremos estas características de estos músculos. Cuando vemos esta cara, esta cara de nuestro amigo, pues debemos prestar atención a lo que nos muestra, a lo que nos muestra, a los movimientos que realiza, a los movimientos que no puede realizar, a los que tiene dificultad. Nosotros como fisioterapeutas debemos analizar el movimiento, debemos observar el movimiento, conocer la anatomía, conocer la biomecánica del sistema cérvico-cráneo orofacial. Vamos a ver unas pinceladas de lo que desde la fisioterapia hacemos para el tratamiento de la disfagia. Como digo, es un tratamiento complementario al que realizan los globo-pedas principalmente. Debemos saber que podemos realizar un trabajo previo en decubito supino. De decubito supino, boca arriba, vamos a hacer movilizaciones de la cabeza, entendiendo movilizaciones de la cabeza con movilizaciones a nivel del cuello. Y el objetivo no solamente es dar movilidad a la región cervical, sino que se una la percepción de esos movimientos del cuello con los movimientos que se producen dentro de la boca. Deberemos observar qué sucede cuando hacemos la flexión en la flexión del cuello y con nuestra lengua. Por eso le pedimos al paciente que preste atención a lo que está sucediendo dentro de su boca al hacer la movilización en flexión, hacer la movilización en extensión, hacer la movilización en las rotaciones y las inclinaciones. Normalmente no somos conscientes de cuál es el movimiento que se produce dentro de nuestra boca cuando hacemos los movimientos del cuello. Por eso tenemos que pedir que preste atención. Cuando hacemos flexión del cuello, normalmente la lengua se va hacia arriba y hacia adelante, mientras que cuando hacemos la extensión del cuello, la lengua se va hacia abajo y hacia atrás. Estos movimientos deben entrar dentro de la percepción. Hemos dicho que el componente sensorial es importante y debemos percibir cómo son los movimientos de nuestro tracto lofacial. También realizaremos la movilización y vibración, y siempre pongo aquí, del piso de la boca, en honor a Juan Brondo, de su origen argentino. Siempre lo mantengo porque aprendí de él y le estoy muy agradecido por haberme abierto este campo tan interesante en el tratamiento del tracto lofacial, del sistema cérvico-crano-nero-facial. Realmente, claro, serían los músculos del suelo de la boca, pero yo siempre le dejo lo del piso de la boca para hacerle un pequeño, pequeñísimo homenaje a esta persona que le tengo un especial cariño por lo que me ha enseñado. Realizamos una movilización y vibración. Estamos moviendo esa musculatura y vibrando. Generalmente lo hacemos con nuestras manos. Hablamos de los músculos del suelo de la boca, que principalmente son tres músculos, que por encima estaría el genio-ioideo, entre medias estaría el milo-ioideo y por debajo el digástrico-vientre anterior. Yo siempre digo que es como si fuera un sándwich, que tenemos dos panes, dos panes, uno encima, otro debajo y la loncha de jamón, como digo a mis alumnos italianos, el prosciutto, y por debajo el otro pan. El pan de arriba es el genio-ioideo, el pan de abajo es el digástrico-vientre anterior y entre medias estaría el milo-ioideo, ese jamón que aquí en España sería jamón serrano. O otros jamones que podamos ponerle. Entonces tenemos después la activación del mecanismo bucinador, que como ya os he dicho antes, es el mecanismo compuesto de tres músculos, que es el orbicular de los labios, el bucinador y el constrictor superior de la faringe. La activación de cualquiera de ellos va a activar a los otros dos. Principalmente accedemos al bucinador o al orbicular de los labios. No accedemos directamente al constrictor superior de la faringe. Por eso tenemos que activar este mecanismo para activar estos tres, que son importantes para la disfagia, para el tratamiento de la disfagia y de la deglución. También vamos a ver que necesitaremos la tonificación de los labios por este mismo motivo, por activar ese mecanismo bucinador, pero también para activar el cierre de la boca, porque normalmente es mucho más fácil la disfagia con los labios cerrados. Es evidente, ¿no? Porque todos hemos tenido experiencia de intentar tragar agua con la boca abierta, utilizando esos míticos botijos o con una botella sin intentar tragar, sin cerrar la boca, y es mucho más difícil, ¿no? Y también tenemos que hacer la activación de los músculos de la anímica con resistencia. Son los músculos que nos permiten hacer la expresión facial y tenemos que aprender a hacer ejercicios para activarlos y después hacer un movimiento activo y después hacer un movimiento incluso contra resistencia. Aquí, por ejemplo, como ejemplo de ejercicio contra resistencia para, por ejemplo, los músculos cigomáticos, que como sabéis, llevan el ángulo o el lado superior hacia arriba y hacia afuera, pues nosotros colocaremos estos dedos haciendo resistencia para hacer, pedirle después que sonría, ¿no? Es un ejemplo, simplemente. O el movimiento que realizamos en los labios, que nosotros vamos a colocar en los dedos de este modo para hacer poner la resistencia, para, le pedimos al mismo tiempo que saquen los labios hacia afuera, como si fuera a dar un beso, al mismo tiempo que nosotros estamos traccionando, incluso vibrando al mismo tiempo, que realiza el paciente el movimiento. Como digo, esta es la fase en la cual ya estamos haciendo ejercicios contra resistencia. Ahí sería el final. También en decúbitus supino, lo que le pedimos, como ya hemos visto, que tiene que haber una relación entre los movimientos del cuello y la posición de la lengua, le vamos a pedir que haga el patrón de glutorio, es decir, que trague o facilitar el patrón de glutorio con el apoyo de la punta de la lengua en la papila incisiva. La papila incisiva es la región que está justo en la parte más anterior del paladar, del paladar duro, justo cuando terminan los dientes, por la parte interna. Eso es la papila incisiva. Lo que queremos es que la punta de la lengua se apoye ahí para poder hacer una dilución correcta. Tendremos que también pedir que al hacer los movimientos, hacer los movimientos del cuello, por ejemplo, vamos a movilizar el cuello, le vamos a pedir que preste atención a esa posición de la lengua y también le podemos pedir que intente tragar, ¿no? Intente tragar llevando la punta de la lengua a la papila incisiva que os comentaba antes. Cuando vamos a movilizar el cuello, si hay un problema en el que tenemos una inestabilidad en la mandíbula, que la boca tiene la tendencia a abrirse, colocaremos una de las manos en la mandíbula para intentar mantener siempre la boca cerrada. Desde esa posición lo que haremos es la movilización, por ejemplo, hacia la flexión, aquí es cuando le vamos a pedir que preste atención a lo que sucede en la lengua o que le pedimos que trague en la flexión, después iremos hacia la extensión, después tendremos movimientos de rotación hacia un lado y después movimientos de rotación hacia el otro lado. Está claro que lo que buscamos es la percepción del movimiento. No es un tratamiento en este momento, en estas maniobras, de tratar específicamente el cuello. Para eso hay otras maniobras, como bien sabéis, en toda práctica fisioterapia. También tenemos que realizar la activación de la deglución con la estimulación del músculo milo-yoideo. Sabemos que el músculo milo-yoideo está tapizando lo que decíamos, el piso de la boca, lo que dijimos que era el jamón de ese sándwich. Y buscamos la estimulación. ¿Y dónde la buscamos? Pues justo en la parte media. Estaríamos en la línea media por debajo de la mandíbula. No nos vamos hacia los laterales, porque ahí nos encontraremos con el vientre anterior del digástrico. Por eso lo que vamos a hacer va a ser ir al centro, justo en la línea media. Nos daremos en la estimulación con ligeras presiones, ligeras presiones verticales, hacia arriba, intermitentes, para estimular la activación de ese músculo milo-yoideo y que pueda ayudarnos en la activación de la dilución. Es una de las maneras. No digo que sea la única. Es una de las maneras. También podremos activar la dilución con la estimulación del músculo tiro-yoideo. Músculo tiro-yoideo. Está entre el cartílago tiroides, que lo tendríamos aquí, y el músculo yoides. Justo entre medias está uniendo ese músculo, claro, como se lo me indica, el tiro-yoideo. Lo que hacemos es colocar. Colocamos el pulgar y el índice apretando ligeramente ese espacio. Hacemos ligeras presiones hacia un dedo, hacia el otro. Y en algunos casos, incluso tenemos que hacer pequeños movimientos hacia los lados, pequeños movimientos, hacia los lados para favorecer ese patrón del mutorio. Tiene que estar el paciente estable. Podemos hacerlo, como decíamos, en decumido supino o como en la imagen que aparece en sedestación. Todo esto se repite en supino y después en sedestación, que realmente lo que buscamos que pueda realizar el movimiento es en sedestación o en bipedestación. También por eso lo uno con el siguiente paso, que es el tratamiento del paciente en sedestación. Cuando hablamos del tratamiento en sedestación, puede sorprender que para tratar la cabeza, el sistema cérvico-cráneo-o-facial, nos vayamos hasta la pelvis. Y os pongo aquí movilización de la pelvis. ¿Por qué? Porque es necesario que haya un correcto movimiento de la pelvis hacia anteversión, hacia retroversión, para que yo pueda amoldar mi postura y, por tanto, la postura del cuerpo completo, del control del tronco, de la alineación de mi cabeza ante el movimiento de deglutir, por ejemplo. Yo no puedo pedir a un paciente que degluta de una manera correcta sin una colocación de su cabeza correcta. Yo no puedo pedir, entonces, que degluta de manera correcta si tenemos una retroversión de la pelvis, que tenemos un tronco en flexión y tenemos una proyección de la cabeza hacia adelante. Yo no puedo pedir una devolución correcta si no tengo un correcto enderezamiento del cuello. Por eso decíamos una de las funciones es el enderezamiento del cuello. Necesitamos una buena colocación de nuestra cabeza y eso, en sedestación, parte desde la pelvis. Por eso hay que movilizar la pelvis. También tenemos que hacer rotación de tronco y transferencias de carga en ese tronco. Tenemos que... Tiene que haber un movimiento fluido, no puede ser un movimiento estático, rígido, que no haya reacciones de enderezamiento. Tiene que haber reacciones de enderezamiento y de equilibrio. Por eso, cuando tenemos estos pacientes que tenemos que tratar, el trabajo de la fisioterapia no solamente se tiene que concentrar aquí arriba, sino que tenemos que ver cuál es la postura en general, si hay un apoyo correcto de los pies, etc. Al igual que el control propio de la pelvis que va a condicionar toda la alineación del tronco. También tenemos que movilizar la cabeza en sedestación. Ya hemos dicho que había que hacer movimientos de flexión, que había que hacer movimientos de extensión, que había que hacer movimientos de rotación, movimientos de inclinación, los haremos exactamente igual en sedestación. Esta sería, pues a lo mejor, una de las maneras de poder estabilizar. Una mano la colocamos en la parte del occipital y otra mano la colocaríamos a nivel de la mandíbula. Y ahí es donde daríamos estabilidad, daríamos enderezamiento y podríamos guiar los movimientos de la cabeza de una manera controlada y precisa. También tenemos que facilitar el patrón del glutorio. Como ya hemos dicho anteriormente, en sedestación dando el estímulo, pues hemos dicho en el miloyoideo o en el tiro y oideo, podemos dar esa estimulación en sedestación. Y también la devolución con resistencia en la zona occipital. Resistencia en la zona occipital. Porque si lo hacemos, ¿no? Veremos que si colocamos la mano en la región occipital, aunque me parezca raro, colocamos una mano en la región occipital y otra mano en la mandíbula, estabilizando la mandíbula, si vemos que es inestable, le vamos a pedir que no que nos empuje con mucha fuerza hacia atrás, intentando que nos caigamos, ¿no? Vencer nuestra mano. Le pedimos que empuje, sí, que empuje fuerte, pero como si fuéramos a hacer un enderezamiento cefálico, es decir, como si fuéramos a hacer un movimiento de la cabeza, no solamente hacia atrás, sino hacia atrás y hacia arriba, que fuéramos a enderezar el cuello. Cuando estamos haciendo ese movimiento de esa resistencia, le vamos a pedir que trague y veremos cómo se activan muchísimo más los músculos de la faringe cuando hacemos este movimiento. Buscamos aumentar el tono y aumentar la actividad muscular, por lo tanto, esta es una estrategia interesante para mejorar esa función. En posición sentada, también vamos a facilitar el patrón de glutorio con variaciones en la estabilización mandibular. Aquí, cuando tenemos dificultad para el mantenimiento de la postura, de la mandíbula, vamos a intentar ayudarle de diferentes maneras. Por ejemplo, estamos viendo que podemos colocar, si nosotros estamos situados en frente del paciente, podemos colocar el pulgar justo debajo de la línea media, en la mandíbula, y el dedo índice lo colocaremos en la rama mandibular. El resto de los dedos, el tercer, cuarto y quinto dedos, los vamos a situar en el suelo de la boca, en los músculos del suelo de la boca, porque aquí lo que vamos a poder traizar es la apertura, la apertura y el cierre de la mandíbula y después también podremos con los dedos que están en el suelo de la boca estimular hacia arriba para favorecer el patrón del glutorio. Otra de las posibilidades es situarnos detrás del paciente, si fuera esa la mejor estrategia, donde con un brazo lo que vamos a colocar es la estabilización de la cabeza para darle estabilidad en el caso de que haya pacientes que tengan esa dificultad y nos colocamos por detrás con el índice en la mandíbula, el índice en la mandíbula, el pulgar estará en la parte de la rama mandibular y el resto de los dedos están situados en el suelo de la boca. Es otra de las maneras de poder abrir la boca, cerrar la boca y estimular con los dedos que están en el suelo de la boca ese patrón del glutorio. Es otra posibilidad. También, si necesitamos más actividad, más ayuda en el orbicular de los labios, lo que vamos a hacer es colocar el índice en el labio superior, el dedo corazón en el labio inferior y los otros dos dedos se colocan en el suelo de la boca. el pulgar se va a ir otra vez a la rama mandibular. Esto es siempre y cuando necesitemos estabilizar por la parte de atrás y ayudar al movimiento de los labios y de la denunción mientras desde adelante le pueden, por ejemplo, ayudar a dar la comida si fuera necesario. Como digo, son posibilidades, posibilidades de abordaje. En la posición sentada, como decimos, siempre estamos colocando los dedos en el músculo miloyoideo porque estamos intentando favorecer la estimulación de este músculo para favorecer esa deglución. También vamos a ver que si es necesario, si es necesario, daremos esa estimulación, si no es necesario, no, pero siempre estas posiciones son posiciones de ayuda, de facilitación del patrón. Dentro del abordaje de la disfagia, como decimos, va a haber otra parte que se va a centrar en el tratamiento de lo que llamamos el vestíbulo. No es el vestíbulo de nuestra casa, sino que es el vestíbulo de la boca, que es el espacio entre los labios y los dientes, ese espacio que queda entre medias. Aquí, pues vamos a poder hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en ese espacio, en ese espacio que estarán las encías, podremos hacer una estimulación, ¿no? Una estimulación de esas encías haciendo movimientos hacia delante y hacia detrás, ¿no? Haremos movimientos hacia delante y hacia detrás. Recorreremos toda esa encía, ¿por qué? Porque lo que queremos es mejorar el trofismo de esa encía. Podemos utilizar, se puede utilizar una gasa, se puede utilizar estos sistemas, ¿no? Este sistema que tiene una especie de cerdillas, ¿eh? Cerdillas en un lado o en el otro para estimular de una manera más específica, ¿no? En esta región. Claro, cada paciente tiene el suyo, se lo lleva a su casa y también le enseñaremos a hacer esa estimulación en su domicilio para que aumentemos la estimulación lo más posible. No solamente debemos hacer el tratamiento nosotros, sino que también debemos enseñar al paciente o al entorno del paciente si el paciente por sí mismo no puede realizarlo. Como digo, haremos movimientos en la encía para hacer aumentar esa sensibilidad de esa región. También haremos movimientos en las encías siempre hacia los dientes. Cuando estamos hablando de las encías superiores, haremos una estimulación hacia los dientes. Nunca de los dientes hacia arriba. No queremos retraer las encías. Queremos mejorar el trofismo. En el caso de las encías inferiores, igual, iremos hacia los dientes. En este caso sería hacia arriba. Siempre con cuidado haciendo los movimientos despacio, haciendo pequeños círculos, movimientos lineales hacia el diente, como digo, para mejorar el trofismo. También en el vestíbulo, en el vestíbulo de la boca podemos utilizar una serie de placas, unas placas como esta que tengo aquí, donde se coloca, no es un chupete, podríamos pensar, sino que es una placa que se va a colocar entre los dientes y los labios. Colocaremos esto y aquí estarían los labios, imaginaos, aquí tendríamos los labios y lo que haríamos es traccionar para aumentar el tono de los músculos orbiculares de los labios, que es uno de los objetivos que nos hemos marcado para mejorar la decrucción. El cierre de la boca, la activación del mecanismo bucinador que hemos comentado ya, es otra de las posibilidades. Por supuesto que hay muchísimas más estratégicas ejercicios que normalmente son planteados por el logopeda, pero debemos conocer el aspecto funcional de una manera global. También vamos a ver que hay ejercicios en la cavidad oral, ejercicios en la cavidad oral, dentro de los dientes, de los dientes hacia adentro. Aquí se pueden utilizar siguiendo otras metodologías, por ejemplo otro método que es el método Perfetti, donde comparamos diferentes objetos, diferentes tamaños, diferentes formas, pues podemos utilizar esa estrategia de tratamiento también en estos ejercicios. Sabemos que hay un típico ejercicio que se realiza en Perfetti y que es el de las tés. Pues aquí parece que también nos hemos aliado y tenemos una serie de tés, que también tenemos unas tés aquí de diferentes colores con diferentes grosores, vemos que hay diferentes formas y diferentes anchuras. Nosotros lo utilizamos en esta fase para, vemos aquí por ejemplo que el amarillo es el más estrecho, después es el rojo, esto lo podemos colocar en la parte lateral y que se suele utilizar para morder, para trabajar esa mordida lateral en un determinado momento, en un determinado paciente y pero al tener las diferentes anchuras podemos colocar en los laterales y pedirle que perciba la propia excepción de la articulación temporomandibular, por ejemplo, que perciba cuál colocamos uno de ellos, ¿no? uno de ellos y le preguntaremos cuál le estamos poniendo. siguiendo la metodología de Perfetti os animo a ver el tema 5 que donde explico cuál es la metodología de ese método Perfetti para saber cómo lo haríamos también con estas T que se utilizan en Logopedia mucho, ¿no? y es una de las herramientas interesantes que se utilizan, por ejemplo, que podemos utilizar para mejorar la propia excepción de la articulación temporomandibular, pero también para las aperturas de la mandíbula, etcétera, como otra estrategia, ¿no? otro ejercicio posible. También dentro de esta cavidad oral vamos a realizar una estimulación de la sensibilidad del paladar, del paladar duro principalmente. ¿Por qué necesitamos mejorar esa sensibilidad? Porque necesitamos que la lengua pueda apoyar en un lugar seguro. Sabemos que debemos normalizar esa sensibilidad recorriendo con ese dedil, ¿no? que hemos, que ya hemos, os he enseñado antes, ese dedil, por ejemplo, podría ser este, ¿no? Donde vamos a estar recorriendo las, la parte interna de los dientes desde lo más posterior que se pueda hacia la parte anterior y después también haremos desde anterior hacia posterior. Es verdad que en muchas ocasiones nos encontramos que pacientes tienen el reflejo del vómito muy anteriorizado. Tenemos que prestar atención a esto. Si al hacer el movimiento aparece ese reflejo del vómito, tenemos que tener cuidado, obviamente, pero no cometáis el error de hacer la estimulación y cuando aparece que va a llegar el reflejo del vómito retirar el dedo rápidamente porque eso puede activar el reflejo del vómito. Lo que tenéis que hacer cuando sucede esto es presionar hacia el paladar suavemente y sacar el dedo tranquilamente. No debemos asustarnos porque asustamos al paciente y más si son niños. No estamos tratando ahora niños pero es evidente que en los niños es más manifiesto ese miedo y esa alteración del reflejo del vómito. Acordaros que cuando vamos a hacer esta estimulación tendremos que tener la seguridad de si estamos accediendo con nuestro dedo de que no nos va a morder por lo tanto podemos utilizar esas test que hemos visto antes para colocar en el lateral para que no nos muerda u otros sistemas que hay para mantener la boca abierta. No podemos arriesgar nuestros dedos a ser mordidos por un reflejo de mordida que nos puede dejar sin dedo. Es una exageración pero tener cuidado hay que tener cuidado con esto. También haremos estimulaciones en el paladar duro hacia los laterales haremos movimientos hacia un lado y hacia el otro a lo largo de todo el paladar duro lo que necesitamos es mejorar la percepción de esa región para que la lengua tenga la capacidad de apoyarse correctamente en esa zona. Entonces por eso tenemos que hacer movimientos laterales con cierta presión pero nunca debería de doler. Estamos ayudando a esa mejor percepción del paladar. También dentro de la cavidad foral y claro hay otra estructura que es la lengua. En la lengua nosotros no vamos a hacer otra cosa que no sea activar esa lengua. ¿Por qué? Porque son músculos. Estamos teniendo un grupo muscular que podemos utilizar un depresor un depresor con un palo un depresor de plástico o de madera donde vamos a poder hacer ejercicios contra resistencia. Le podremos poner por ejemplo como veis aquí ese palo en la parte de arriba para que haga movimientos con la lengua hacia arriba o abajo en los laterales porque queremos que haya movimiento en la lengua que haya un movimiento concreto en la lengua por supuesto que hay muchas herramientas que utiliza el logopeda que va a trabajar el movimiento de esa lengua para que esa lengua sea capaz de hacer movimientos no solamente a través de las praxias de los movimientos que realizamos con la cara y también con la lengua sino también con otras estrategias que desde la logopedia se realizan. Pero tenemos que tener en cuenta que existen músculos dentro de la lengua sabemos que está el transverso que está el longitudinal superior el inferior etc. Hay músculos que nos van a hacer llevar la lengua hacia arriba hacia abajo hacia los lados hacerla más estrecha hacerla más ancha etc. También se colocan dentro de la boca no objetos así como este como si fuera una esfera que cogemos aquí sino que objetos con diferentes formas que tienen un enganche con una cuerda por ejemplo una esfera como lo que tenemos aquí con una cuerda nunca metáis ningún objeto sin control desde fuera o una cruz o un círculo con un agujero en el centro ¿para qué? para que la lengua vaya a reconocer esos objetos y mejoremos la estereognosia porque la lengua tiene una gran capacidad estereognosica tenemos que tener esa capacidad y mantenerla recordad que siempre tiene un cordel que se queda por fuera ese cordel para sujetar que nos lo trague ese es el objetivo siempre lo debemos sujetar nosotros no le dejamos el objeto al paciente y que lo sujete él porque puede tragárselo tenemos que tener muchísimo cuidado también otra estrategia podría ser colocar a través de un aparato que existe como si fuera una red donde colocamos pequeños alimentos que pudieran sacar jugo por ejemplo la sandía o frutas que pueden hacer gustoso el comprimir con la lengua el paladar para intentar llevar la punta de la lengua por ejemplo la papilla incisiva etcétera puede ser otra de las estrategias que se usen en el tratamiento de la parte de la parte oral que decíamos dentro de la boca también utilizamos se podría utilizar los espejos de otorrino estos que son largos que son lo recomendable es usar los metálicos porque lo tendríamos metido en hielo para que tuviera frío para activar otra de las zonas que es los músculos del velo del paladar podríamos activar esos músculos del velo con una con una compresión una pequeña compresión que haríamos compresiones rítmicas para activar los músculos del velo también otra posibilidad sería además de apretar en esa zona sería el hacer un recorrido no desde la campanilla sino por de encima de la campanilla porque si tocamos la campanilla ya sabemos que hay un riesgo de que mostremos nuestro interior y vamos a realizar el movimiento hacia los pilares del velo estos son la maniobra según brondo es una maniobra que es una variación de la anterior que realizará realizaremos un barrido con este espejo que está frío desde la parte más central hacia hacia la parte más externa estas son una de las estrategias planteadas por el método brondo como digo no son las únicas que se plantean desde este concepto neuromotor de brondo en el cual nosotros nos podemos formar como si queremos aquí os dejo aquí está la portada de la página de la página web del método del concepto neuromotor de brondo donde se puede ver la historia de este método los cursos que se imparten por ejemplo en Argentina o en Alemania etc. aquí podéis tener información más detallada de todo lo que se hace y lo que se publica o lo que se está haciendo en estos momentos en este concepto neuromotor de brondo como siempre digo son pinceladas de un método es algo muy básico en una clase no podemos ver todo el método pero es un acercamiento a este método tan interesante en este campo que estamos viendo nosotros que es el tratamiento del paciente neurológico adulto que también es un método que se centra en abordaje de niños pero nosotros solamente nos centramos en el paciente adulto acordaros que se puede complementar porque es un método que se puede complementar con otros que hemos visto como el concepto OVAD hay muchas cuestiones que son muy parecidas que son totalmente complementarias por eso el conocimiento de la normalidad también es extrapolable al concepto OVAD como hemos visto y como podéis ver en los temas primeros el tema 1 el tema 2 y el tema 3 recordad que podéis consultar estos vídeos las veces que queráis seguiré subiendo más información más vídeos clases píldoras de conocimiento también neurocuriosidades en mi canal y te animo también a que si te ha gustado esta clase suscríbete al canal que siempre es bueno para poder seguir las novedades que voy incorporando progresivamente espero que te haya gustado y que hayas disfrutado con esta clase que te haya gustado